¡Aleluya! ¡Canto! ¡Canto! Cuando le canto, la tierra se estremece, no nos caerá. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi tránsito, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. ¡Aleluya! Cuando le aso, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi tránsito, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Vamos todos con sus palmas, vamos fuerte, vamos a declarar que no hay muro, que Dios no pueda destruir. Todo muro es caído, con el poder de su palabra, ¿cuántos tienen un grito de júbilo? Caen los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Caen los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Saltando, 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 los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Aleluya, no hay muro, no hay muro, que el poder de Dios no pueda destruir. Nosotros como sus hijos creemos que Él siempre está a nuestro lado. ¿Con cuántos el Señor ha estado a su lado siempre? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? El Señor ha estado a nuestro lado porque Él es grande y fuerte, porque Él es poderoso. Aleluya. Santo, santo eres Jesús. Te exaltamos, Rey. Te adoramos, Jesús. Eres grande, Señor. Eres fuerte, Señor. Te exaltamos en esta tarde. Tu presencia está en este lugar. Y no hay nada ni nadie que pueda interrumpir lo que Tú quieres hacer en nuestras vidas en esta tarde. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Eres digno, eres digno, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Tu pueblo, te exaltamos, Señor. Tu pueblo, te adoramos. Te exaltamos, Santo. Vamos a cantarle grande y fuerte, Santo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Eres grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Eres grande! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!